para terminar el programa quiero hablar ¿qué pasa con el chetomaleño allá ustedes dos que viven Humberto y Tútico ¿por qué la cantidad? siempre están liderando la cantidad de contagios creo que ahorita van un poquito a la baja ¿pero qué está sucediendo con el quintanarroense? pues mira creo que es parte de esta normalización la gente no tiene miedo actúa por miedo nosotros por miedo por nuestro sistema de creencias del que hemos cada quien en lo particular le tenemos miedo a algo hoy nuestro sistema de creencias en esta enfermedad ya nos ha enseñado que no se va a morir mucha gente no tengo miedo salgo y no va a pasar nada hoy tenemos doce mil casos en México diario si es cierto que esta tercera ola ya 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 no es el como las otras dos ya son menos muertes menos contagios o bueno o a lo mejor muchos contagios pero con menos muertes se va haciendo esta repercusión de que pues mira no le pasó nada ya fue a la alberca ya fue al mercado ya tuvo su cumpleaños hagamos el cumpleaños no tengas miedo y cuando te das cuenta la boca de nosotros es nuestra nuestra vacuna ¿no? no ya hablé con él ya me dijo que que no tengo no tengo problemas ¿no? y nos empezamos a vacunar todos por la boca creo que es algo vuelvo a Chetumal a lo doméstico de Chetumal a lo bueno que tenemos de hablar de 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 hablar bien aquí está Beto mi gurú en eso mi sensei y que de alguna manera nos 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 vamos dando como que la patadita ¿no? ya hablé contigo no pasa nada bendiciones y ya está mucho de esto de moda ¿no? no es para esas estadísticas porque yo viajo mucho como ustedes saben mi actividad me mueve en todo el estado voy a Cancún perdón pero en Cancún no pasa nada voy a Tulum nada más date una vuelta a su hotelera de Tulum y no pasa nada ¿sí? vete a una fiesta en la noche a Tulum y no pasa nada no hay ninguna medida de protección ninguna medida de protección y también vivo en Chetumal y me muevo a Bacalar en Bacalar en la zona turística no pasa nada y también tengo obras porque me dedico a la construcción todos los albañiles voy a los centros comerciales las ferreterías a los lugares donde tenemos que ir a comprar el cemento la lapalería todos con medidas de protección voy a los restaurantes y los restaurantes hay medidas de protección solo cerca de 200 mil habitantes el porcentaje no me cuadra no me cuadra el porqué en Chetumal que tengo que reconocer que hay casos hemos tenido pérdidas importantes de buenos amigos pero no es cierto no puedo coincidir en que y no estoy defendiendo un trance a mis paisanos al menos lo que yo observo ya no en la calle es mucha precaución de las personas voy a farmacias desde que llegas a la farmacia los protocolos se cumplen todo el mundo se está cuidando me subo al carro con otras personas y traes un sanitizante su alcohol llegas a las casas y está la prevención estamos contra un enemigo invisible ciertamente coincido con lo que dice Tico nos hemos relajado todos oye no pasa nada ya fui a la boda de Juanita y no pasó nada pero llegaste a la boda y todo el mundo con sus mascarillas guardando una sana distancia hasta la primera copa que ya todos nos relajamos ¿no? o cosas más simpáticas que lo han dicho muchos o sea hay muchos memes al respecto o sea dos de la tarde todos entramos al restaurante protegidos nos sentamos en la mesa y nos quitamos la mascarilla entonces el virus se para y dice no, no, no a esos no los ataco porque están comiendo me espero que también de comer por favor o sea hay muchas cosas que no cuadran en estos números y porque de repente la capital del estado tiene restricciones de cerrar realidades ¿no? de poner unas llantas absurdas horribles en todo el bulevar que la gente no hace estación recorres mi ciudad que de por sí es muy tranquila hoy está prácticamente vacía después de las 7, 8 de la noche todo el mundo está en su casa entonces perdón pero no puedo coincidir en absoluto en que sea una responsabilidad de los 7 yo revisaría esas cifras y esas cifras están perfectamente ponderadas con un algoritmo correcto en función de número de habitantes versus contagios ¿sí? yo sí pongo en duda eso por lo que observo cotidianamente ¿no? acabo de hacer un viaje al extranjero y de verdad no pasa nada en el mundo si tú vas ahorita a Florida no pasa nada no, 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 nada sí correcto y sin embargo los índices de contagio los más grandes resulta que están en el sur de Quintana Roo en una ciudad tranquila como es Chetumal aquí sí entonces sí somos irresponsables perdón pero no coinciden yo cuestionaría esa cifra ver qué está pasando porque si hay contagios en Chetumal por irresponsabilidad de las personas perdón pero entonces el virus de Tulum y el virus de Cancún son diferentes no sé si me explico perfectamente Verónica coincido con todo lo que se ha comentado aquí se ha relajado bastante el tema las cifras no son las reales y me parece que debemos ser un poquito más cautelosos prudentes no bajar la guardia yo he tenido amistades que han fallecido por el tema cuando se han relajado y la realidad es que esto nos ha rebasado por mucho esta enfermedad vivimos tiempos complicados difíciles tenemos que ser más empáticos con todos nosotros con todas y todos y finalmente pues de alguna manera pues sí responsabilizarnos desde cuidarnos y cuidar a los demás ¿no? entonces me queda claro que ahí tenemos todavía pues que hacer un doble esfuerzo para no dejarnos ni en fiestas ni en compromisos familiares ni en eventos porque aunque sea Cancún o Quintana Roo un estado turístico no podemos dejar de ver lo que observa aquí el arquitecto que efectivamente vas a Tulum vas a playas están relajados están sin máscara están con una serie de cosas donde hay restricción y que por eso está viviendo mucha gente al estado porque no hay esa parte ¿no? si se ven por todos lados ahora Tulum es la muda ¿no? pero bueno yo sí dejaría la mesa que tengamos que seguir cuidándonos porque esto está para un rato más y ya hay cepas que se han transmutado y que no se han hablado las cifras tan claras como son y que la realidad está muy rebasada para todo el país y que hoy tenemos que alertarnos y cuidarnos muchísimo ¿no? en ese sentido y cuidar a los demás este elemento que distingue al mexicano que incluso hasta explica el tema de 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 sumarse a las a los como sicarios y a estos grupos de la delincuencia organizada que es el 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 vive el momento ¿no? o sea no tienes nada entonces este no tienes que perder nada entonces pues si ya el mundo se va a quedar entonces vamos a cantar ¿no? o sea esta esta onda del mexicano de no tomar en serio bueno de él y de las mexicanas de no tomarnos en serio la vida parece un chiste pero la verdad sí tiene implicaciones muy graves que dejan de ser graciosas justo en estos momentos o sea no podemos seguir con esa mentalidad que nos ha regido durante quién sabe cuántos años que sigue siendo fomentada y que tenemos que cortar de alguna manera porque si está bien no tomarse las cosas tan en serio pero pero hay hay un límite ¿no? y el límite ahora tiene que ver con los otros o sea si yo me quiero morir pues bueno yo me puedo morir sola el problema es que en este caso con este virus pues yo puedo llevarle la muerte a otras personas por mi responsabilidad por mi poca empatía por mi resistencia a seguir instrucciones y órdenes y esta onda que también tenemos de creer en rumores y creer en teorías de que nos quieren exterminar y estas ondas de los antivacunas y que hay todo un complot para eliminar parte de la población entre que son peras o son manzanas si eso fuera cierto si eso fuera cierto pues vamos a no pongamos de nuestra parte ¿no? o sea si me quieren eliminar bueno pues entonces lo voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda y eso tiene que ver con pues acatar a la lógica a la ciencia la cantidad de amigos que en lo personal yo he perdido amigos queridísimo y de gente conocida que también se me ha ido ¿no? me da muchísima tristeza y vuelvo a insistir y tan fácil que no lo pusieron con el uso de una mascarilla de un lavado de manos de una sana distancia y del uso antijero bueno otra vez nos topamos ahí con los mensajes encontrados y contradictorios y la poca claridad porque por un lado tenían campañas diciendo eso y por otra no nos salga no va a pasar nada ¿no? con la voces es como la gripe esto ¿no? o sea va a pasar en octubre ya vamos a estar bien o sea no va a pasar la cifra de tanto y cuántos ya llevamos vengo de Florida y lo que decía Humberto nadie en Florida llega a un supermercado te da pena ya te quieres salir nadie trae cubrebocas nadie lo usa no pasa nada allá bueno como no pasa nada ya para despedirnos este decirles espero que mis amigos hoteleros de Cancún ya no sigan tirando la mierda la planta de tratamiento de Tulum ya no sirve pero los camiones de los hoteleros y restauranteros siguen yendo a la planta de tratamiento no sirve la planta y tiran a un lado la mierda que traían en las pipas esa es una responsabilidad que todos debemos de tener yo les quiero agradecer hay muchos temas este yo creo que nos juntaremos en otra ocasión para seguir discutiendo o ver qué ha pasado después de esta charla que acabamos de tener pero quiero agradecerles muchísimo porque eso sí unos tuvieron el privilegio de nacer aquí en el paraíso otros llegamos porque es un paraíso queremos seguir conservando este paraíso yo desde chavo siempre traté de dejarles un mejor país y un mejor planeta a mis hijos y hasta ahorita siento que he fracasado sigo insistiendo pero les doy las gracias Adriana, Verónica, querido Humberto, Tico, adorado hasta cada uno de ustedes gracias por esta charla gracias por esta conversación que tocamos un poquito de varios temas pero estoy seguro que usted que nos esté escuchando amigo en su casa sabe que lo que aquí se dijo hay mucha razón de lo que se tocó por eso quise invitar a estos amigos para hablar de lo que merece la pena ser conocido y que aquí se discutió pero usted tiene su opinión y mándemela por favor aquí están nuestras redes y espero compartirlas yo les agradezco nuevamente los quiero mucho gracias por el apoyo que siempre me dan para compartir esto con un auditorio se los agradezco nuevamente por así de que un abrazo a casa a toda la familia y gracias gracias